Yo me despierto y busco tus mensajes y tú me hablas y me río y me encanta Hoy te traigo las tendencias del momento Karol G sigue enamorada de Anuel AA y la envía indirectas Anuel incursiona en las artes marciales mixtas Daddy Yankee sorprende a todos con su nuevo tema Bad Bunny rompe nuevo récord en ventas Hola hola ¿Qué tal familia? Espero tengan un maravilloso día Recuerden que nos encontramos sorteando un parlante personalizado de tendencias y tops Así que si quieres ganártelo solo tienes que suscribirte al canal Comentar cuál es tu canción favorita de Karol G y darle like a este video A continuación los comentarios destacados Saludamos a Ramón Palmolive y Mía Isabel García Luego de que oficialmente Karol G y Anuel AA dieran a conocer su separación a todos los amantes de la música urbana Muchos son los que han comenzado a decir que el amor que la colombiana siente por Emanuel aún está presente Ya que en medio de su comunicado dejó bastante claro el sentimiento que tenía hacia el cantante Mismo que al parecer es correspondido por el boricua Pues en su en vivo confesó públicamente que la seguía amando Sin embargo aún nadie entiende por qué entonces decidieron continuar con sus vidas por separado Pues de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho El amor sigue estando presente entre los dos Asimismo en la más reciente presentación que tuvo Karol G en la ciudad de Miami Varios asistentes fueron los que notaron el sentimiento con el que la cantante interpretó algunas de sus canciones Dándoles incluso la sensación de que le estaba dedicando algunos versos a Anuel AA Hecho que no resulta para nada sorpresivo luego de la declaración oficial de su amor por él Aún incluso después de haber terminado Pues fueron muchos los momentos, las experiencias y los aprendizajes que vivieron como pareja Sin embargo hay que decir que cuando interpretó su canción de 200 copas A varios seguidores de la artista les dio la impresión de que la letra fuera prácticamente Una dedicatoria para ella misma en ese momento Pues notaron que a pesar de que aún siente un gran amor por Anuel AA Debe pasar la página y continuar con su vida y sus proyectos Te amo Emanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos Crecimos y aprendimos juntos es infinita, real hasta la muerte Fueron las palabras exactas de Karol G para describir lo que siente por Anuel en estos momentos Y tú déjame saber abajo en los comentarios si crees que los bebecitos pueden volver a ser una pareja en un futuro Bueno amigos y no olviden que si quieren enterarse de todas las tendencias solo tienen que activar la campanita de la notificación Bueno y por otra parte, aunque muchos llegamos a creer que Anuel AA también se había animado a comenzar su etapa Por fuera de la industria al igual que Bad Bunny, lo cierto es que el boricua sí que nos ha sorprendido Pues a pesar de que va a entrar de lleno en el mundo de las artes marciales mixtas No necesariamente lo hará en un enfrentamiento cara a cara como un peleador Ya que el boricua se ha aliado junto a su entrenador para crear su propia liga de artes marciales mixtas En la que los participantes no usarán guantes pero mantendrán las mismas reglas básicas que se manejan en los enfrentamientos normales Grandes noticias para los verdaderos fans de la pelea como yo y el único e inigualable Anuel Nos hemos asociado para traerles las peleas más viciosas que podríamos pensar Así es, no hay guantes, mismas reglas y la primera pelea será en Miami el 25 de junio Cada luchador será equipado por la marca de ropa de Anuel que traducida en inglés significa real hasta la muerte Campeonato de lucha Gamebreath Fue el mensaje que dejó Jorge en su más reciente publicación en donde puede versele junto al boricua en un video anunciando este sorpresivo campeonato Hay que decir que muchos de los fanáticos de Anuel AA llegaron a creer que los videos en donde el cantante salía entrenándose debían solamente a la intención de ejercitarse y mejorar su forma física Sin embargo ya ha quedado al descubierto que todo formó parte de la preparación de estos encuentros como una forma de propaganda Así que solamente debemos esperar a que llegue la fecha del 25 de junio para ver la primera pelea de este campeonato Y quizás, por qué no, en este tiempo que falta para eso el boricua se anime a participar en uno de estos encuentros Que vale la pena recalcar agotó su boletería en cuestión de minutos Más de 15.000 entradas al lugar en donde se llevará a cabo este majestuoso evento Déjame saber abajo en los comentarios si tú también creíste en un principio que Anuel AA se convertiría en peleador Mira Jorge, me preguntaron en el pie, entiende que por qué el de seguridad me estaba aguantando cuando estábamos en especial que yo iba para encima Y que por qué ahí estaba Francis en gano Que andamos con cuarenta y... Para donde quiera que vamos y las... donde sea Bien y siguiendo con las noticias, otro que ha sorprendido recientemente las redes sociales Ha sido sin duda alguna Daddy Yankee Quien en las últimas horas estrenó sin ningún tipo de anuncio preámbulo su sencillo llamado Pony Sin embargo, a pesar de que nadie esperaba que el artista sacara una nueva canción para estos tiempos Al momento de esta grabación ya cuenta con más de 4.7 millones de visitas en su canal de youtube Hay que decir que esta canción ha sido una recopilación de lo que Daddy Yankee quería hacer con el ritmo y los sonidos de Ismael Rivera En su versión del caballito de 1957 Esta canción creció conmigo y ahora que quise hacer este tema acorde a estos tiempos con el lenguaje de ahora Y en mi género que no es lo mismo, pero ciertamente es la misma temática que Ismael Rivera y Cortijo crearon hace unos años De igual forma, la canción se inclina hacia unos ritmos de reggaeton pero con un pegajoso coro inquebrantable Asimismo, el video musical nos muestra increíbles escenarios con bailarines que se apoderan de un establo Un carrusel e inclusive aparecen montando unicornios por las nubes mientras Daddy Yankee domina cada escena Este nuevo tema llega poco tiempo después de lanzar su más reciente éxito musical llamado problema Que ha logrado más de 115 millones de reproducciones en las plataformas digitales No cabe duda que Daddy Yankee aún sigue siendo uno de los artistas más populares de la historia Pues en su perfil personal de instagram cuenta con más de 42 millones de seguidores en sus redes sociales Esto aparte de las magníficas cifras que tiene su canal de youtube colocándose entre los 20 mejores artistas del mundo en general Asimismo, ha vendido más de 17 millones de álbumes y ha posicionado 50 canciones exitosas en las listas de billboard Y es el único artista latino con 4 canciones en español en alcanzar el top 20 de los hot 100 de billboard Sin duda, una carrera más que increíble que aún no muestra señales de querer terminar Después de que todos los fanáticos de Bad Bunny quedaran impactados con los supuestos precios que tendrían sus boletos Para el último tour del mundo el conejo malo ha salido a aclarar toda la situación a través de un tweet En donde mencionó que estos no eran los precios reales de sus entradas Y es que antes de continuar con esta noticia permítanme informarles que las fotografías que se habían estado viralizando en internet Sobre los aparentes valores del último tour del mundo en estados unidos no son más que una reventa Pues la boletería salió hace apenas unos días y los precios de estas van desde los 40 dólares hasta los 180 máximo De acuerdo a algunos portales de noticias que dicen que esto depende del lugar en donde se realicen las presentaciones Así que si ustedes encuentran boletos más caros que estos valores se trataría simplemente de una reventa Por lo que ahí ya no dependería del conejo malo en lo absoluto Sin más luego de esta aclaración fueron varias las personas que acudieron a comprar las entradas para ver a Bad Bunny Lo que hizo que se convirtiera en el artista latino que más rápido ha conseguido vender sus presentaciones en la historia de Ticketmaster De hecho es el cuarto artista a nivel mundial en conseguirlo pues incluso hay una tabla que lo demuestra Hay que decir que esto sin duda demuestra el nivel de éxito tan grande que ha conseguido el conejo malo alrededor del mundo Pues sus conciertos se han convertido en eventos extraordinarios y supremamente importantes para todos los amantes De la música urbana quienes están dispuestos a llenar por completo todos y cada uno de los lugares en donde se llevarán a cabo Sus presentaciones Antes de terminar comenta si a ti también te gustaría ir a uno de estos conciertos del último tour del mundo Y cuál sería la canción que cantarías a todo pulmón con el conejo malo Muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en la próxima con muchas más